Las tragedias migrantes al interior de trailers o vagones de tren son una dolorosa realidad recurrente en el camino al sueño americano. Este 2022 ya hay varios ejemplos. En mayo, cinco migrantes, cuatro hondureños y un mexicano, murieron asfixiados dentro de un contenedor de granos de un tren en el condado de Maverick, Texas. Sí lo pude ver cuando estaban sacando, lo amarraron aquí de sus brazos con un lazo y ya lo sacaron. En marzo, al menos 160 migrantes fueron abandonados en un trailer en Coahuila. Una mujer embarazada murió. Otros migrantes fueron hospitalizados por asfixia. En noviembre del año pasado, la policía en Veracruz salvó de la muerte a unos 600 centroamericanos que viajaban asinados en el interior de dos trailers. Hay niños, hay niñas, hay menores. Me tocó ver mujeres embarazadas, personas con enfermedades. Quienes han sobrevivido a una travesía en estas condiciones narran el horror y la angustia. No podíamos respirar. Lo único ahí era ver a Dios con nosotros. Hasta había niños chiquitos que los sacaron desmayados. Evelyn y su madre cruzaron México en la caja de un trailer junto con otras 130 personas. Pensaron que morirían por el calor sofocante. Había unos que venían casi ahogándose ya. Uno de los casos que más ha sacudido a la comunidad migrante ocurrió en San Antonio, Texas en el 2017, cuando las autoridades locales hallaron un trailer en el estacionamiento de una tienda Walmart con 10 migrantes asfixiados, en lo que se consideró una de las peores tragedias de tráfico humano en Estados Unidos en más de una década. Desafortunadamente, las tragedias se repiten y cobran cada vez más vidas. Las altas temperaturas del verano hacen que ese trayecto en esas condiciones infrahumanas sea aún más peligroso. Pero el anhelo por una mejor vida lleva a muchos migrantes a tomar el riesgo. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.